A pesar de que muchos anhelan convertirse en uno de este grupo de asesinos de Slenderman, no saben el verdadero precio que deben de pagar para poder incluirse en alguno de este, y el entrenamiento para llegar a tener el derecho de poder entrar. Hoy, les contaré mi opinión sobre cómo ser Proxy es verdaderamente doloroso. Si de verdad te interesa, me gustaría que escucharas hasta el final, y que opinaras en los comentarios. Primero, todos los Proxy no tienen familia, se puede decir que ellos los asesinaron o que murieron, así que están completamente solos. Imagina que tú, por una orden, tengas que asesinar a cada uno de tus familiares. No podrías hacerlo, ni siquiera aunque tuvieras agallas de hacerlo. Simplemente la conciencia no te dejaría. Al igual, las misiones que tendrás no serán para nada fácil. Serás lastimado, torturado, hasta incluso puede que te maten. Es algo absolutamente doloroso. ¿Y crees que de golpe puede ser un Proxy? Pues la verdad, yo no. Imagino que Slender o cualquiera que maneja los Proxys, los someterá a un entrenamiento infernal. Todo para que no cometan errores en sus misiones. Ahora, imagina que cometes un error. ¿Cuál crees que será el castigo? ¿Un regaño? Lo dudo mucho. Lo más probable es que pensarán que te falta entrenamiento extra y te harán pasar de nuevo el infierno que pasaste. Cosas de mente cerrada de qué. Pero no me importa si soy un Proxy. Escucha niño, yo llevo mucho tiempo en esto. Sé muchas cosas y por eso odio a los Creepypastas. Bueno, en realidad es un amor-odio. Pero aún así será mejor que continuemos. Ahora hablaré de los compañeros y la higiene. Ellos son asesinos, así que tendrán que mancharse las manos. ¿Crees que puedas cargar con el dolor de haber matado a alguien solo porque te lo ordenaron? Yo creo que no. Ahora, los compañeros. Por un lado, puede que te toque una persona normal. O algo raro como serían los clásicos Maski, Hody o Toby. Pero qué tal que te ponen de compañero a alguien un poco más raro, como Kate o el Proxy, para ser más claros. No quisieras estar al lado de una persona realmente rara o un monstruo, que no duraría de matarte para ganar un poco de fama. Piénsalo. Tú solo eres un simple humano, pero no tienes asegurado de que tu compañero sea humano. Hay miles de Creepypastas, la mayoría no son humanos y tienen muchas enemistades. Así que donde quiera que vayas encontrarás un enemigo. ¿Y qué te harás si te encuentras con un jefe? Bueno, lo nombraré así. Sí, digamos, tú eres un Proxy de Slenderman. ¿Qué pasa si te encuentras con su supuesto enemigo Jeff? No saldrías ileso y dudo de que Slender en persona venga a salvarte. Pues solo serás un peón y nada más. Otra cosa que me gustaría mencionar sería que probablemente no te puedas enamorar. Según mi antiguo video sobre cómo ser un Proxy de Slenderman, no podrás experimentar cosas como sería el amor. Puesto que serías entrenado para ser un soldado sin sentimientos. Incluso, si te llegases a enamorar de un compañero o compañera, solo imagina las posibilidades sobre qué tan loco o loca estaría. Ahora que estamos hablando sobre el amor, también quisiera hablar sobre la dificultad de volver a la sociedad. Imaginemos que te llegases a enamorar y, por razones desconocidas, Slender deja que te vayas con la promesa de que no podrás contarle a nadie. Ahora, tú con tu esposa o mujer irán hacia la sociedad, la cual ha cambiado demasiado. Tu vida encerrada en un bosque no era fácil, pero volver a adaptarte en un lugar donde no puedes matar a nadie sí que será muy difícil. Pero bueno, somos humanos. Podemos adaptarnos a muchos tipos de ambiente. Pensemos en el futuro. Tu hijo, ya un poco mayor, es normal. Debido a un caso, Slender quiere a tu hijo. Tú, como un humano, no puedes decirle que no. Ya que no sabes qué podría pasarle a tu familia por saber un poco más con los creepypastas. Ser Proxy sería demasiado difícil y todavía hay niños diciendo que quieren ser Proxy. Chicos, chicas, les juro que si pusieran a pensar un poco, no podrían durar ni tres días sin extrañar a su familia. Solo olvídense de ser un creepypasta o un potsy. Es impensable para ustedes, o para mí, claro. Bueno, hasta aquí el video porque realmente ya no sé más qué agregar. Perdón si es corto, es solo que no he tenido muchas ganas de nada y no he tenido inspiración, así que es solo eso. Gracias por el video. Hasta pronto. Chau.